Estamos buscando recortar en otras áreas, pero hay algunas cosas que tampoco las podemos... Tenemos que hacer muchas inversiones todavía. El presidente de la Asamblea Legislativa sostiene que se debe aumentar el presupuesto del primer órgano de Estado para el próximo año, debido a incrementos de gastos tras los daños en la infraestructura del edificio que alberga a los parlamentarios y empleados. Estamos incurriendo en muchos gastos producto del abandono de este edificio, pues eso nos hace incurrir en gastos de adecuación, remodelaciones de oficinas, construcción de otras oficinas nuevas y sobre todo cánones de arrendamiento, contratación de servicios, reinstalación de todo lo que teníamos acá en este edificio que le vamos a poner la bandera amarilla en cualquier momento. Mensualmente se pagan 19.500 dólares en concepto de arrendamiento del edificio donde provisionalmente se alberga la fracción de izquierda. Para el año 2018, el presupuesto de la Asamblea Legislativa fue de 45 millones de dólares y se acordó incrementarlo a 58.3 millones para este año. Además, recibieron un refuerzo de fondos que rondó el millón y medio. Nos dimos cuenta que no teníamos asignación presupuestaria para estar incurriendo en los gastos que estamos incurriendo ahora. Desde ahí es una base para partir que no podemos mantener el mismo presupuesto. Estamos pagando cánones de arrendamiento y ese 1.5 millones de dólares no estaba presupuestado en este ejercicio fiscal. Ahora lo recibimos, entonces el mismo 1.5 para empezar lo vamos a necesitar para el otro año. ¿Y les ha alcanzado ese 1.5? Déjame ver primero el presupuesto. Yo no quiero adelantar cifras porque mañana vamos a ver rubro por rubro. Los congresistas se reunirán con el área financiera con quienes se definirá el monto a solicitar en 2020. ¡Gracias!